Estuvimos viendo esta semana cómo fueron las operaciones de venta de vehículos 0 kilómetros, ya pasamos por los modelos más vendidos, las marcas más vendidas, también analizamos el mercado de las pick-ups. Hoy es el turno de los camiones. ¿Cuáles fueron los camiones más vendidos de la Argentina? Antes de ponernos a analizar la venta de comerciales pesados, donde están obviamente los camiones y los buses, tenemos que recordar que abril del 2020 fue un mes casi sin operaciones, el más bajo de la historia por los motivos que todos sabemos, por los cierres, por motivo de la pandemia. Entonces las cifras interanuales comparando este abril con el año pasado realmente son muy muy altas, lo que no es lo más habitual. Sí vamos a analizar también el promedio de ventas del primer cuatrimestre que va a marcar también una recuperación. Pero bueno, metiéndonos un poco en el tema, en abril de este año se comercializaron 1208 unidades y esto marcó una variación de año contra año de un 500% más. Realmente una venta muy muy pero muy importante. En tanto, cuando vemos a la variación interanual del acumulado de los primeros cuatro meses del año, en lo que va de 2021 con casi 4.900 unidades comercializadas de pesados, el incremento anual respecto del primer cuatrimestre del año anterior fue del 95%. Esto marca una buena recuperación del mercado, considerando que el total de todos los segmentos de automóviles, pick-ups y camiones es de un 57%. Entonces, el segmento de los pesados, en comparación, sigue creciendo, sigue ganando participación en el mundo automotor. Vamos a meternos ahora sí a ver cuáles fueron los cinco vehículos comerciales pesados, ómnibus y colectivos, más vendidos en abril de este año. Y vemos entonces que el pesado más vendido en abril fue el Ibeco 170E con 133 unidades, seguido por el Mercedes-Benz H815, en tercer lugar el Volkswagen 17280, el camión por excelencia de las producciones agropecuarias, cuarto se ubica un chasis para ómnibus, el Agrale MT17, y en quinto lugar otro camión, el Mercedes-Benz Atego 1726. Pasamos ahora a ver el acumulado de los primeros cuatro meses del año, y ahí también lidera las ventas el Ibeco 170E con 373 unidades, seguido por el Mercedes-Benz H815 con 259. En tercer lugar, un chasis también de ómnibus de Mercedes-Benz, el BMO 384, cuarto el Volkswagen 17280, tercero en realidad en el segmento camiones, cuarto en el de pesados con 196 unidades, y quinto otro chasis para ómnibus de Mercedes-Benz, en este caso estamos hablando del BMO 368. Estos son los cinco vehículos pesados más vendidos en los cuatro primeros meses de este año.